Y el partido me ha gustado bastante, creo que hemos luchado bastante bien y hemos merecido el resultado, porque hemos luchado en todo momento y la verdad que bastante bien, estoy muy orgullosa de mi equipo. Vamos a intentar jugar igual que este partido, luchando todo y a ver si podemos ganar. Pues yo creo que la primera parte hemos empezado muy bien, hemos tenido 10 minutos que hemos estado dudando y ha sido cuando nos han metido el gol y luego la segunda parte hemos llevado nuestras todo el juego del partido y en una jugada nos ha metido el 2-0 y no nos entraba ni una. Y ya está, a seguir y mañana contra Extremadura.